Bien sûr, il n'y a, no défendre, Depuis la morte et tout au bout, Le corps incliné à la terre. No puedo esperar hasta mañana Para sentir el regalo del pulso Correteando como un niño por mi cuerpo, Porque mi vida es hoy. No puedo esperar hasta mañana Para escuchar con mis pies el respiro de la tierra, Porque nuestra historia se está escribiendo ahora. No puedo esperar hasta mañana Para captar con mi pecho la sonrisa robadora del cielo, Porque nuestro tiempo es ya. No puedo esperar hasta mañana Para que por los poros de la piel Se trasvase la piel incontinente de la diosa Porque nuestro lecho es este del estar. No puedo esperar hasta mañana Para fundar una morada ¿Dónde amar a una hipotética princesa? Porque la casa es esta, la de los cuerpos. No puedo esperar hasta mañana Para donar el torrente seminal de mi pasión amorosa, Porque la mujer de mi mañana Siempre estaría un día más allá. No puedo esperar hasta mañana No puedo esperar hasta mañana Porque mañana será siempre otro día. Pero ya se tiene vidas ¡Que et problemas! No puedo dejar hasta mañana Gracias.